bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de soma hoy vamos a tener un episodio muy interesante un episodio en el que nos vamos a dar cuenta de ciertas revelaciones y un episodio que creo que os va a gustar mucho porque lo hemos disfrutado mucho en directo recuerda que te puedes suscribir puedes comentar y puedes dejar algún like para que apoyes al contenido y como siempre se agradece dice simon se ha estrellado cerca de un centro llamado delta todavía está intentando llegar al arca pero para ello primero necesita ir a zeta zeta hablando de zeta gente exclamación setadrín con el chat que tienen de cuento y pueden apoyar al canal comprando bebidas energéticas solubles españolas sin azúcar sin le caloría buenísimo es recomendado zeta llevamos un montón de tiempos embajadores de zeta en verdad pero un montón un montón en realidad estoy un poco ahí ojo ojo piojo al matojo ahí estamos vale no hostia nos quedamos en que se había estampado la se había estampado loco pero vaya estrés no se ve nada eso realizes hay mucha alegría es de Vaya cable nos ha echado, ¿no? Un momento, gente. Es que estoy viendo una raya en la cam y me está molestando bastante. Ahí. Perdón, ¿eh? Estamos. Mira, congrejo. Este es diferente, ¿eh? ¿Ven qué gracioso? Como se mueve bugueado. Qué guapo. ¿Y este qué pasa? ¿Nos estabas siguiendo o qué? Mira, aquí hay otro. Este está hecho polvo. La cabeza toque. Ronaldinho. Ronaldinho Soccer. Al 7.015 se ve bastante bien. Ha envejecido muy bien este juego, ¿eh? A ver. No tiene tanto tiempo, ¿eh? ¡Onda! ¡Una tortuga! Oye, qué guay. Me ha molestado tortugas. Pepe, 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 pepe. Pero lo que os digo, se ve bastante bien, ¿eh? O sea, se ve bastante bien y va bastante bien. Porque ya os digo, a nivel de rendimiento va clavao, ¿eh? O sea, es una pasada. O sea, es una pasada. Pero es que... No sé si tengo que entrar aquí, ¿eh? Yo es que he visto eso y me he acercado y a chupar las asas, pero... Pese haya tan triste, su casa es un decrytal. Me parece un montón verme la sirenita ahora. ¡Loco, me puedes dejar pasar, por favor! Gracias. Pese haya tan triste, su casa es un decrytal. Otro mundo no tiene comparación. ¡Hostia! Pero esto no se ha descom... ¡Ay! Ya está, ya está. Gente, como no se ha descompuesto en el mar... Es que tengo... Me surgen muchas preguntas. No, 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 no. ¿Sabéis? Me surgen muchas preguntas. La primera es, ¿por qué no se ha descompuesto? A ver, atrás. ¡Anda! Este es el acceso. Mensajes. Zep. Hay que se está haciendo cosas muy marcianas. Acaba de llevar el cepelín de vuelta a Zeta. No le permitas que se acople. Bloquéalo. Bueno, mensaje no enviado. Mapa del área. Acercar. Entonces... O sea, hay que ir... Hay que seguir el camino. La verdad es que lo único que sé es que no pueden haber testigos. Es un poco el theme, ¿no? De nuestra partida aquí con el Soma. Es sin testigos. Hay que ir para... Uy, hay un robot ahí. Hay que ir para allá. Es que os juro que va, pero como un tío. Otra vez. Esto es donde estaban los cepelines. Cepelines entendemos por... Por como submarinos, ¿no? Porque aquí en verdad... Spooky. Un poco, ¿eh? Esto es Delta. Mucha gracia, niño. Eh, el robot este... Pana, ¿eh? Buen pana, ¿eh? Presuridor. Claro, pero es que esto... ¿Para qué lo voy a despresurizar? Sí. Qué guapo, en verdad, ¿eh? Es que no quiero meter el puño, ¿eh? Dios. Pero... Hay que ir a Z, ¿no? ¿Sabes qué cuantos he hecho en algún momento? No, yo lo digo en algún momento. Pero aquí se sabe. Aquí... Ellos saben mi nombre. Ahí juego yo con ventaja. Ellos saben mi nombre. Ah, sí, claro. De hecho, creo que lo ponen... En la cerca de mí... Creo que pone el nombre. Betu, piensa que llevo tres años haciendo streamings. Que parece que no, ¿eh? Pero en octubre hago tres años. No lo pone. Ah, no lo pone. Pues la gente que lleva tiempo aquí sí que lo ha visto. Bueno, lo ha visto, sí que lo sabe. También no me da igual. Me cachis. A ver, piensa que llevo mucho tiempo streameando, tío. Vale, me gustaría evitar aquel robot. ¿Puedo hacer...? Eh, ¿esto se puede abrir también? Más cinco pasos adelantados que yo. Ja, ja. Es porque tengo... The World. Vale, me gustaría llegar ahí. Loco, ¿que no puedo pasar? Quita. Bueno, no sé qué le digo, quita, pero... Sí, sí, claro que sí. Ahora me acerco. Dile que me espere, que ahora voy. ¡Ninja! ¡Ah, que está abierta! ¡Ah, que está abierta! No sabía que estaba abierta, loco. Pensaba que estaba bloqueada, como las demás. Ah, huele súper bien. Huele a cerrado aquí. Huele a domingo por la tarde en el instituto. Dice, la luz me hace daño en los ojos. Me está diciendo que no necesito esta carne vítrea dentro de mi cráneo para poder ver la salvación. Me gustaría eliminarlos. Impedir que enturbien esta visión divina. Ah. Me hace gracia que esto siga teniendo sangre. Ah, que hay gusanos y todo. Oye, los gusanos están como... Un momento, eh. Quiero poner música para este momento. Va a ser breve. Aunque la única posibilidad de monetización que podíamos tener para este momento me la voy a cargar, ¿vale? ¿Os parece? Ah, que son dos ojos. Fíjalo a gusanos. Ya está, ya está. Era para Boromita y ya está. Es que lo estaba pensando. Esa canción la he visto también en el stream deck. ¿Y aquí para qué entras? ¿Para ver eso y ya está? Ajedrez. ¿Puedes jugar al ajedrez? Habría sido increíble, eh. Dice... Mi reflejo en la sangre negra de nuestro guardián me susurra. Necesito salvarlos de este infierno. Dejarlos dormir. Encerrarlos en los sueños lúcidos que he visto. Ah. Está el cadáver ahí dentro, ¿verdad? Bastante bien. Pero me da súper claustrofóbico, eh. El próximo juego uno contra uno en ajedrez contra followers. Yo soy muy malo, eh. Esto es lo que me gana. Es que tú eres muy listo, cabrón. Me ganas seguro. Surprice. Surprice. No va a parecer demasiado inteligente Ahí está el truco, que lo parezco Pero no lo soy En niki, en niki Es por aquí, ¿no? Yo es que tiro aparente, por si... No sé He dado por hecho que era por aquí Hola, hola, Kay Kay, por cierto Para ir adelantando, necesito que me pases por Discord Una foto de tu skin O tu skin del Minecraft Para cositas Igual luego no lo uso, ¿eh? Pero Para cositas del Twitter de Nexo 3 ¿Se las va a copiar? No, yo tengo la mía Hostia, gente, ¿he da la vuelta? No sé por dónde ir ¿He dado la vuelta? No, no No sé dónde tengo que ir, ¿eh? Hostia, he dado la puta vuelta No me jodas Tienes el archivo ¿Quieres el archivo de mi skin? Prefiero el archivo Porque así puedo sacar la cara bien Solo quiero la cara No sé dónde ir La indicación es horrible, tío Me vale que darle a esto No sé qué tengo que hacer Anda ¿Y esto de qué? ¡A la verga! Pero es que eso de que me... No entiendo este puzzle Yo no entiendo la mitad de las cosas que están pasando En esta... La sesión de hoy, la verdad que no entiendo muy bien La sesión de hoy no entiendo muy bien lo que está pasando Es que no entiendo para qué he hecho eso Yo no entiendo porque hay agujero en el que tienes que meter el dedo El puño Hasta el fondo Metes el puño, no metes el... ¡Olé! Como cambias las físicas, ¿eh? Es que no entiendo qué es lo que tengo que hacer Blast, muy bien He conectado la antena ¿Pero ahora qué? Es que no... No entiendo qué es lo que tengo que hacer ¿Hay más antenas o algo? Es un examen de puestas, pero es para curarte Sí, sí, un poco que sí Claro, esto está roto Y aquí no hay que hacer nada, ¿no? Hostia, hay un botón aquí, tú, niños Esto da igual Te ríe ahí que se ha ganado su partida de jadrez número mil Claro Pero... Es que no entiendo muy bien lo que tengo que hacer Está claro que tengo que llegar a Z Pero... ¿Cómo llego a Z? ¿Plan...? Tiene una fiesta de canjea que se llama Jojo ¡Sip! ¡No te quiero, no te quiero, no te quiero yo! ¡Hola Antonia! ¡Anda! Cleo, ya está bien Zeppelin ¿Y hay que llamar al Zeppelin? Es que esta zona... No entiendo muy bien esta zona Que es lo que tengo que hacer, ¿eh? ¿Sabéis? No entiendo muy bien Qué es lo que tengo que hacer aquí Estoy más perdido que marco en el día del padre Porque está claro que Habrá que hacer algo con esta pantalla, pero... Envío Antena Intensidad de la señal 0,49 Habrá que ponerlo hacia la zona amarilla Para que... ¡Shh! Cleo, vas a tirar el vaso Y me voy a cabrear de la hostia De qué te hace esa hueá Ah, me ignora 0,49 Es de miedo en realidad, ¿sabes? Estamos aquí de pachanga, pero... Un momento, gente Voy a tirarle el palo de polo a Cleo Que así va a jugar con él ¡Hala, tira! ¡Ahora! Pues esto lo he decidido yo Esto lo he deducido yo Porque tengo cerebro galaxia No por otra cosa ¿Por qué siento que tratarías a tus hijos Como Cleo ahora mismo? Porque a Cleo la trata Como si fuera mi hija ¡Ay, la verga! ¡Míralo! Es que se escucha alto, ¿eh? El robot este me cae bien Por ahí no me doy con los cojones Un poco, sí Sería un poco así en realidad, ¿eh? Yo lo sé Vale, que muchas gracias Y Alfonso Es que no sé si me oye Alfonso Oh, el chip de la herramienta Está aburrido ¿No es parte de la herramienta de la herramienta de Omnitool? Mira quién ha estado pregando atención Tengo que lidiar con eso en el Salón Entonces, sabes cómo funciona Tenemos que tener una herramienta de la herramienta de la herramienta Y cambiarla ¿Te gustaría me darme en la dirección De la herramienta de la herramienta de la herramienta de la herramienta de la herramienta? Creo que sería fácil Solo tomar una herramienta de un robot ¿Qué? Solo pongo un robot sobre la cabeza Y cobrar sus chips? La herramienta de la herramienta Dice que tiene un batón de batón ¿Puedes usarlo? La run pacífica O sea, él es consciente de que es un robot Hostia Empieza el videogame, ¿eh? ¿Dónde están, mierdas? Ven aquí Es un robot Yo pensaba que el personaje no era consciente Pero parece ser que sí Toma cebollazo Y... ¡Tisiste! Uy, te has estrellado feo, ¿eh? ¿Ah, ya no puedo? ¿Ya está? Ya no me vas a... Se ha estrellado feo, ¿eh? Bueno, acabamos de matar a una persona Espero que os déjole unido Ahora esto es el Doom, pero en el agua Os lo retiro Rigoberto Te voy a decir Rigo Para que sea más rápido Tú has visto que tenemos el Doom subido al canal secundario, ¿no? Que no lo hemos pasado ya Sí Gracias, Simon No seas malo, ¿vale? Nosotros realmente necesitamos ese chip Nos... nos quedamos aquí ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes matar un robot como ese? Está bien escrito Esta parte al menos Me cae, madre que madre Un testigo también Oh, ¿eh? ¿Y se va a mover esto? ¿O tengo que hacer alguna cosa yo...? Ah, la palanca A la palanca Me gusta Hombre, yo solo me he rodeado de los mejores, ¿eh? Mi hermano es muy yo-yo fan, ¿eh? Te va a quedar súper bien Con la faena Va, que hay un besito, tío Muchas gracias Buen cebelín, ¿eh? La verdad Pues se habla de... La pantalla de carga encubierta Que es esta Mira, ¿ves? Acaba de cargar Me está poniendo ciení ¿Verdad? Te ves muy buenos, Simon Tenemos un poco detrás de la ducta, pero nos volvimos en camino Sí Podríamos arrastrarse en una plataforma de carga, justo fuera de la data Entonces nos vamos a ir a la parte, grabamos la tumba Y vamos a ir hacia la abismo Cuatro mil metros Eso es un largo camino No nos tenemos que preocuparnos, porque... Con la tumba El arte podría haber sido en el tránsito de Mariana, por lo que sea, por lo que sea. Eso es genial. Y luego, podemos empezar a escuchar a otras personas cuando hablan, porque eso es como las conversaciones funcionan. ¿Qué? Oh, perdón. No puedo parar de pensar en lo que nos hemos convertido. Es claro que no somos más humanos. Pero entonces, ¿cómo puedo sentirme como Simon? ¿Cómo puedo sentirme como cualquier cosa? Técnicamente, no tengo niñas, ni la boca. Dios mío, es una cosa extraña de pensar. Quiero decir, estoy haciendo sonidos. Estoy todavía diciendo cosas. Sí, seguro que estoy. Ok. Tu cuerpo más probablemente tiene sentimientos similares a los que tuviste como humano. Y tu mente, solo sabiendo una manera de percibir el mundo, superimposa que si no hay alguna manera de encontrar nuevas características. Es una paranoia. Es una paranoia. Pero es súper sencillo el lore, en realidad. ¿Recuerdas? Hablando de lo que, cerramos en Theta. Voy a ejecutar la herramienta de Omni. Como siempre, no olvides de llevarme conmigo. ¿Cath, antes de ir? ¿La inteligencia artificial que mencionaste? ¿En el escaseo? Sí, la unión de guardia, el WOW. ¿Es la culpa de la WOW que estamos así? Parece que parece algo que un AI no debería hacer. Supongo que la bola en movimiento, pero no es la dirección con el objetivo. Es muy complicado explicar cómo las máquinas piensan, Simon. Concentrate en entrar en Theta, ¿ok? Sí, es yo. Qué guapo. O sea, gente, la conversación es súper interesante, en realidad. Porque lo que está hablando es que tienen la conciencia humana copiada en una máquina. Entonces, tiene sentidos parecidos a los que tenía, como tiene el cuerpo humano. Pero, sin embargo, está dentro de un robot. Pero él habla de que puede hablar, puede pensar y puede hacerlo todo igual que antes. Entonces, hablan de la conciencia y de todo. Estrasky, wake up Dr. Masters, nos traemos un Acre. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo decir? Él está en un día difícil. Dios mío, Dios mío. Él está todo percibado por la estructura, Shraddhul. El WOW surgió en el número de él. Brandon, flipa el pánico en el escaseo. No quiero arruinar el oxígeno. ¿Tienes mentes, ¿no? Él está parando por una red. Tenemos que moverlo. Estrasky, la infirmación preparada. Tenemos que mover rápido. Espera. ¿Dónde están los demás? Esto es todo que tenemos. Creo que todavía está en Delta. Sí, no puedo hacerlo de mi propia. Agrega el otro lado. Strasky, listo o no. Vamos a entrar. Bien, nos vemos pronto. Mira qué complejo submarino, ¿sabes? ¿Tienes todo bien? Gracias, Katherine. Espera. ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí? ¿Hola? ¿Quién es ese? ¿Marc? No. No hemos conocido antes. ¿Es este Arc? Creo que estamos seguros. Oh. Estaba tan preocupada que algo hubiera mal. ¿Qué nombre es tu nombre? Robin Bass. Tecnico de servicio de fútbol. Bien conocido, Robin. ¿Cómo llegaste aquí? Sí. 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 ¿Tú? ¿No hay algo? Sí. Sí. ¿No hay algo? ¿Catherine te llevó sobre esto? ¿Coliendo a ti mismo? ¿Catherine Chun? No. No creo que entiendes. Ella solo hizo escaneos y los llevó a la arca. Espero que me encuentre pronto, así que puedo aportar. Ella siempre se convirtió en problemas con Strohmeyer cuando alguien se ha matado. Creo que ella está bien con esto. ¿Dónde está todo? Pensaba que habría como 40 o 50 personas aquí. No sé. Pero, ¿cómo queréis que matemos a este...? Gente, es que no lo quiero matar. O sea, este es feliz. O sea, no le pasa nada. No está loco ni nada, ¿sabes? Es un ser consciente. Nada de testigos. ¿Pero por qué sois así? Nada de testigos. Pero es que no sé por qué sois así. Pero ese robot que os ha hecho, si no os ha hecho nada. Loco, es que... ¿Hasta dónde quieres que me va el ratón? Joder, loco. ¿Pero hasta dónde quieres que me va el ratón? Si es que no me queda mesa. ¿Que no me queda mesa? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve, eh? Nanomachines, son. ¿Qué significa? No, 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 no. ¡Ay, la hostia! ¡Uf! ¡Qué golpe ha pegado para cargar! Estoy lleno de sangre. Estoy lleno de sangre, esas. ¿Cómo estás? Salsa de tomate. Ah, vale, vale. Hola, Funky, ¿cómo estás? Vale, entiendo. ¡Loco! No puedo pasar. Uf, me está matando la aberración cromática, ¿eh? Excuse me, es 3-ball. Mira, física más rara. Buen PC, ¿no? Madre mía. Voy a armar a toste. Yo juego al ajedrez en el agua. Ok, great. Tiempo de hijack ourselves en el submarino. No habrá nada que nos impedirnos cuando tengamos el diálogo. Va a haber un bicho en el cristal. Hay muchas máquinas y vehículos aquí. ¿Qué hace este tan especial? No habrá algo ahí detrás, pero es un cristal. No habrá algo ahí detrás, pero es un poco mejor. Tiempo de bien, aire limpio, aire limpio, buen weather. ¿Y la gente en el arc solo caminando a pretender que es el mundo real? No tienes que pretender, es perfectamente inmersivo. Y puede simplemente sustentar. Sí. Atención a un pro, fuelado por panel solar, puede sobrevivir por miles de años. El robot de Ender nos ha dado una de las claves de este juego, en realidad. Porque lo ha dicho y dice... Ah, ahora lo digo. ¿Qué es lo que está pasando? Es... 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 Es cuarentenado. Espérate. Necesitamos una cifra de seguridad. ¿Cómo es malo? Es que no escribimos estas cosas como malo. Tal vez alguien que está ahí nos puede decirnos lo que es. Claro, vamos con eso. Yo solo unloco las otras puertas para ti, para que puedas explorar esta estación. ¿Cómo es? Necesitamos encontrar alguien que conoce esta cifra. Es la única manera de explorar el Dunbat. Mira esto si es grande, eh. Desaparecido. Bueno, Katherine es la que... Vamos aquí. Mira todos los NPCs que hay, eh. Parece un Feneza la Freedys. A ver, Peña. El tema es... El juego, lo que... El juego plantea... La paradoja de que si tú copias tu mente... En un robot, como es en el caso de los protagonistas y eso... Existen dos versiones de ti. Porque tienes la versión humana, que es la original, por así decirlo. Y existe la copia. Entonces, ahí la movida... Ya me has bloqueado tú. La movida ahí... Es... Eh... ¿En quién eres de los dos? ¿Me explico o no? Es una rayada fuerte. Entonces, claro... Uf. Sabéis lo que va a pasar aquí, ¿no? No hace falta que os lo diga. Ese juego se ve increíble para ser el del 2015. Pero al final la copia no será más que un montón de recuerdos y pensamientos antiguos. Una persona cambia constantemente. Sí, pero esa copia informática... Vivirá... Informáticamente... Una realidad en la que para esa persona... O sea, para esa versión... Está vivo. ¿Me explico? Va a haber un enemigo, aviso. Había un sitio de examen de próstata atrás. Sí, sí, pero eso después. Entonces... Quedaos con ese... Con ese detalle, sobre todo para el final del juego. Esto no está basillado por nada. ¿Qué tengo que hacer con esto? Ah, los puedo escanear. Pero es de conexión. Sería que voy a morir de insistir en un cuerpo así. Pero no sería yo. ¿Me explico? Hay que bajar abajo para... O sea, ¿entendéis lo que quiero decir? Si tú te copias a una máquina... Lo que va a pasar es que va a haber dos tus. Esto se va a mover. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Ves cómo es inteligente? No son las gafas. No entiendo eso. O sea, me refiero, gente... Imagínate... Espérate. Vale. Mirad. ¿Vale? Tenéis... Esta versión... Esta mano. ¿Vale? Yo hago una copia digital de esta mano. ¿Vale? Ahora tengo dos. Estas manos... La copia física... Imaginaos que quiero hacer un viaje... Y me... Es que es una paranoia. Porque en el momento que haces la copia... Esas dos copias, aunque sean iguales... Cada una va a seguir un camino. Pero tu conciencia está en la primera. Porque es quien eres tú. La segunda conciencia, pese a ser... Pese a ser una copia de ti mismo... Va a tener una percepción... Y va a tener un pensamiento diferente. ¿Me explico? ¿Entendéis la paranoia del juego? ¿Cuál es realmente? ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes un papel de mí? Tú eres uno de los templos de Dr. Munchy. El scan de la legación. Ok, eso es. Wow. ¿Qué es lo que te das en un rumbo? Exacto. Vivirías por dos. No, no vivirías por dos. Vivirías una vida. Que es la que estás viviendo ahora mismo. ¿Qué es lo que estás viviendo ahora mismo? Y luego trabajaremos una mapa para tu recuperación. Bueno, me siento emocionado. No puedo esperar para volver a vivir. ¿Lo entendéis o no? Es que no tiene nada que ver con eso, Antonia. Por eso mola la historia de este juego. Porque te plantea eso. Es que tu copia sea más exitosa que tú. Ojalá. Que le vaya bien a mi copia. Ojalá, tío. Estos son audios del personaje. Del 2015. O sea, mil... Cien años antes. Has hecho mi vida mucho más real. Empecé a pensar sobre todas las cosas que iba a hacer. Nunca he estado más emocionado de estar vivo. Toda esa esperanza. Es que, por ejemplo, esto es después de haberse copiado digitalmente. Es decir, el protagonista no tendría que tener estos recuerdos porque es otra persona diferente pese a ser una copia. ¿Lo entendéis o no? Estos recuerdos que estamos escuchando que son audios del protagonista es de lo humano. No de la copia. Entonces, la copia de esto no debería recordarlo. A ver si lo hacen ahora. Él no sabe ni lo que es. Hola, Aiden, preciosa. Él no sabe lo que es. Ves, él no recuerda esto. Dice que esto es con la mitad. No me está enterando de nada. Es que es una paranoia, pero entendiendo que existe. O sea, el cuerpo físico de Simon murió, pero es una copia digital. Y va en un robot. Nos plantea. No quiero hacer spoilers, pero nos plantea la problemática de esto. De que si tú haces una copia de tu cerebro. Pese a ser paralela. Dejas de ser tú. Tú te quedas en el primer cuerpo. ¿Me explico? O sea, nos lo vamos a pasar en directo. Quien quiera ver el final lo vais a ver aquí en Twitch o lo veréis en YouTube. O sea... Hay que bajar al subnivel, tío. Tajo en la puta. Ahí hay sangre. Imagino que la acabaré entendiendo. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. ¿Eh? Es que se escucha súper fuerte todo en este juego, tío. Simon, el último reporte filed por el staff menciona que se dificulta con algo que se llama la proxía. La proxía que hemos matado fue blindos, justo como Acres, pero escucha. Cuidado, hemos descubierto dos más por la infirmaría. ¿Qué son los que se encuentran? No sé. Parece ser humano suficiente para pasar a un miembro de crew a una distancia. Altos, oscuros y, ultimately, sin rostro real. No me jodas, tío. Se vienen los bicharros. Y por aquí no puedo pasar todavía. Qué paranoia, eh, gente, en verdad. Ay, la madre que me parió. Hay que bajar ahí bajo. Es que estos casos se escuchan mucho. No ven, pero pueden escuchar. ¿Tengo que bajar? Ah. Ah, vale. Digo, no puedo volver. Aquí estoy escuchando cosas que no debería saber del otro sujeto. No copia. Si el original muere, ya no tendría más almacenamiento de recuerdos, ¿no? Vamos a ver. El Simon con el que estamos jugando esto es una copia del primer Simon. Por tanto, el Simon 2 no recuerda nada posterior a su escaneado del Simon 1. ¿Me explico? A partir del escaneado es otros recuerdos completamente diferentes. Porque es una copia. Chao. Voy a abrir esa puerta, hay que decir. Buenas tardes. No se ve un... 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 no sé dónde estoy yendo no sé dónde estoy yendo yo he tirado para adelante es que está vivo bueno, vivo todo lo que se pueda llamar vivo, eso reinicie el router ¿y el router dónde está? mejor que llegue hasta aquí para que no se pueda hacer nada me voy a esconder, ¿vale? oye, 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 oye ¿puede ver? no puede ver han dicho que podía oír pero no ver no me ve, no me ve no puede ver, no puede ver solo oye, solo oye o, la o, la ¿os recuerda algo? este sumado así viene, viene, viene mira el tío ahí y yo déjame ya más pesa con un kilo piedras a la espalda oye, ¿no? Me imagino al Simon así Mirando para otro lado Que no sé si tengo que dar algún botón o algo cuando está Y yo que pesado Hace el moonwalk El moonwalk funciona en este juego Hay que darle al botón ¿Pero qué botón? ¿Qué botón? Hola, Tono ¿Qué botón hay que darle? Activar interruptor ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! Filo de puta Era si entendo Bueno, ya va el router, gente Ya hemos llamado a Movistar un momentico Dillo, qué pesado Qué pesado, ¿eh? Pa' ti Pa' tu prima también Hombre Tengo pesado, tío Unas rules Un poco, sí ¿Qué pone? ¿Qué pone? Reactivo Pues ahora hay que irse, ¿no? ¿Y yo? Sí, claro que sí Te acabo de tirar una cosa para la izquierda Pero tú vas a ir para mí, ¿no? Y yo Ah, he vuelto para atrás Ah, he vuelto para atrás Me jodas, tío Me jodas, tío ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto duendeando? Kevin está aquí Hola, Kevin Yo siempre estoy duendeando, tío Siempre estoy duendeando Kevin, ¿tú estás suscrito a YouTube? Es que ese tío Oye lo que le sale de los huevos No, 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 no Me han pegado una Me han pegado una Y yo que mareo Hay uno aquí Creo Y yo Sí, es que no Es que la aberración cromática La aberración cromática De pegarme un cast... La madre que me parió Que viene pa'cá ¡Ojo Kevin ahí! ¿Has visto cómo funcionan? Oye, oye Gente Vamos a discutir esto ¿Cómo coño ha abierto una... ¿Cómo coño ha abierto una puerta Que hay que pulsar Si no tiene brazos? ¿Pero por qué cojones? ¡Dije su botón! Venga ya El bicho se tiene piedras en los riñones Sí Y en varios sitios también Oye loco Súper injusto esto ¿Lo habéis visto? Sí, hombre Claro Claro que sí Hombre Súper Súper injusto esto Hay que revisar el bar No está clara esta jugada Hay que revisar Si lo lío Hay que revisar el bar Sí, no, no Se queda en la puerta campeando Mierdas Y si Y si No está clara esta jugada Es que es acojonante Que puedo abrir la puerta Tío No me jodas Es acojonante Que la puedo abrir ¿Cómo? Nadie lo sabe Voy reventado Reventado ¿Cómo? No lo sé Tampoco está muy claro Con qué me ha hecho daño Porque no me ha pegado Ni nada Me ha pegado Si un viaje Me ha pasado un porro La abre con la punta del bicho No, no Ya te digo Ahora vamos a tener que hacer Un examen de próstata A gente Si no Claro A ver ¿Dónde había? ¿Que no? Gente ¿Dónde había un examen de próstata? Por aquí Atrás Está atrás ¿No había uno aquí? Yo no sé cómo se acordaría de estas cosas Lo juro por Dios ¿No hay ninguno aquí? ¿No había uno? Es que mira Mira la aberración cromática Es que esto marea Que te cagas Loco Parte de Kevin Kevin a tu saludo amigo Me ha hecho que está atrás Ah coño No lo he visto Gente Mira, mira, mira Gente Examen de próstata Hay que hacerse revisiones Igual no así Sabroso ¿Veis? Es que está la paranoia De que haya más Simons Incluso Por la instalación No lo saben Pero no tengo que venir aquí Te voy a venir al otro lado Al ordenador Y va bien Pero al haberme curado aquí He quitado las luces aquí Es que eso no se mueve Porque no queremos O sea Tú eres un bicho Así Vale Ah, esta no vale ¿Y cuál vale? Y a ver esto De quién es la copia ¿Sabes? Trafico con puntos de tu canal Para que te vistas de Elsa ¿Con qué nos quedamos? Estás que ir alegre y divertido Como siempre Este mismo Ah ¿Dónde lo pone? Delta Es que donde pone que sea Neurógrafo No, 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 no Es el primero ¿Es el primero? ¿Yo qué coños, eh? Este Se va a poner en marcha Se va a poner en marcha el robot, eh Ya veréis Toma el tío Increíble No, 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 no Es que le va a dar un parraque Mátalo Es que lo va a... Ya veréis Se va a volver loco Se va a volver loco Se va a volver loco Ya veréis Ya veréis ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? Yo confío en ti, John Yo confío en ti ¿Por qué nos llevamos a ese hombre a la vida? Quiero decir, él es un perfecto scan Meant para el arco Él es el real deal Y nos dejamos loco tirando vida matándola claro claro es que el juego trata de eso trata de pero si es que yo no la estoy reseteando tronco sabéis es que no entiendo muy bien qué tengo que hacer porque dejarlo sin más bueno es que no es tan mal se tromar realmente me dejó un malo qué qué pasó donde se va a ir es que se acuerda lo que se acuerda no puedo ver nada nada aquí no se preocupes todo es mejor no no es mentira no es mentira bien, calma, mentira no 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 lo que ¿No puedo coger otro? Ese suspiro Sí, sí, sí Está muerto Claro, es que pensad que son copias de la conciencia de esta gente Entonces, estamos literalmente Poniendo su conciencia A funcionar Y apagándolas O sea, estamos creando y matando a la vez Es que es una paranoia, ¿eh? No, no tengo que hacer algo con ese Pero es que no No puedo hacer nada, ¿no? Mira, todas las conciencias que hay ahí, ¿sabes? No entiendo qué tengo que hacer He hecho unos deberes de química ¿Sabes de lo que me he dado cuenta? Sorpréndeme Es que te está obligando todo el rato A hacer lo mismo, ¿eh? Sí, Ocane ¿Pero qué coño quieres que haga? No entiendo qué es lo que tengo que hacer Te toca buscar Sí, sí, sí Pero no entiendo el qué Cabaña de esquí Qué puta paranoia Qué puta paranoia Hay que probar la playa Es que es una paranoia Es que es una paranoia esto, gente Es que es una paranoia, ¿eh? En la playa Por la puta cara Por la puta cara No entiendo que me ha quedado en la playa Bastard ¿Qué? ¿Cómo llegué aquí? Mr. Juan, necesito tu ayuda No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Es puro Es puro Es demasiado puro Hay algo realmente malo en este lugar No es real Esto no es real Esto no es real ¡Tengo que salir de aquí! Creo que tenemos que construir la escena Así que es más lo que esperaba Seguimos Como si se empieza a despejar Lo hemos perdido Imagina ir a dormir en tu cama Como si tú ales despertar Apareces una luna Si, es que es así O sea, es una rayada Que te cagas ¿Y qué coño tengo que buscar? Pues necesito Más data ¿De qué? Escaneados ¡Eh! ¿Tendré que hacer? Un momento Es que no me quiero pasar de tiempo Porque quiero que juguemos al XCOM Entonces ¿Podré hacer esto? Esto es un espectáculo Entornos de pruebas O sea, tiene que ser eso La sala de escáner Como que entorno Nada Ah, coño Claro He quitado el que He quitado el que no era Tío Se va a levantar Como el robot Ya veréis ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alice? ¿Alice? Mr. Juan ¿Puedes escucharme? ¿Chon? ¿Dónde está Alice? Ella se dejó Mr. Juan I necesito Te darme El nuevo Cifre de seguridad ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesitas eso? ¿Esto es un truco? No, no 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 Me daos un módulo Esto Módulo de asistencia Pero ese módulo ¿Dónde lo tengo que enchufar? ¿Qué me queda? Mira, de los que se suicidan, eh Si os fijáis Lo que dice El personaje Es que El Wow Que es la No se fía Que es la inteligencia artificial Que dice que no le va a A hacer caer Porque le está intentando ¿Sabéis? O sea, la inteligencia artificial Está intentando Hacerse con su cabeza Aquí no es Será en el Un momento Aquí Oye, tío Ah, puedo acercármelo Es verdad Es como un wall-e Con robot Contra la nave Es la inteligencia artificial Que se ha vuelto loca ¿Será aquí? I wish I knew Brandon better Claro, está pensado para que te metas aquí Hay que buscar su cuarto Ya veréis Leí lo que dice, ¿no? Y lo escucháis Qué paranoia Ya veréis lo que vamos a hacer Va a copiar O sea, va a coger La inteligencia artificial de la Alice esta Y la va a meter en la simulación, ya veréis Haciéndose pasar por ella O alguna paranoia Para que dudes de la... ¿Ves? Mira, ¿ves? Es que no quiero abrir Este juego consigue una... Es que es una paranoia esto que vamos a ver, ¿eh? Mira No, 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 no 1, 7, 2... 1, 7, 2... 1, 7, 2... ¿Listo? Sí, lo entiendo Lo siento, señor Wong ¿Estás listo? Adiós No, espera Es que podemos borrar los datos o cerrar Los voy a dejar sin tocar, tío Aunque se quedan como congelados, ¿no? En el tiempo Ay, mi puta madre Que esto está abierto Pero bueno, gente Lo vamos a dejar por aquí hoy, ¿vale? Uff Está súper interesante Es un juego que, por suerte o por desgracia Yo ya lo he visto Entonces yo sé cómo acaba Y la historia Pero rejugarlo Muchos años después de haberlo visto Con una mente un poco más madura Y como más amueblada Y verlo desde otro prisma Me está dejando disfrutar De la narrativa del juego De una forma muy diferente A como yo la vi en su día Entonces lo estoy disfrutando un montón Espero que os esté gustando el viaje Porque la verdad que Hostia, cómo me alegro haberlo jugado, gente De estar jugándolo ahora con vosotros, ¿eh? Porque de verdad que es completamente diferente A como lo viví cuando lo vi en su momento Es muy diferente De verdad